Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal de August Estrella. En este video les mostraré como subir de nivel y aparte, si lo hacemos en este momento, en que estoy publicando este video, vamos a obtener un bonus de XP de 300%, no importa si jugamos solos o si jugamos con otras personas. También les muestro como nos pueden dar más puntos utilizando los puntos de aliados. También les comento que algo que se me había olvidado decirles en los anteriores videos de subir de nivel, es que pueden quedar con otras dos personas y turnarse para realizar, digamos, este método. Por ejemplo, una hora estoy matando y reiniciando la partida, saliéndose a la sala. Por ejemplo, Uchiha, ¿no? Luego la segunda hora que le toque a Richard y la tercera que me toque a mí, para así también subir de nivel. Esto es recomendable cuando ustedes, obviamente, pues no estén jugando, que estén haciendo otras cosas, pues podemos turnarnos entre los amigos y así subir de nivel. La persona que vaya a matar al drone, a ejecutarlo, a esa persona le van a dar más puntos, como van a ver en este video. Las otras dos personas, pues van a recibir menos XP, pero pues es mucho lo que ganan, sobre todo si no tienen que hacer prácticamente nada. También les recomiendo que si van a dejar ahí sus perfiles y sus jugadores, pues desactiven la opción de que se apague la consola después de una hora. Si van a jugar en PC, creo que no hay ningún problema, la PC no se va a apagar, porque está en modo de juego automáticamente cuando ponemos algún juego. Si no hemos modificado la configuración de Windows 10, pues esta no se va a apagar, tampoco nos van a salir mensajes, notificaciones del sistema. Pues bien, ya vieron que nos sube bastante, nos sube como 1600, más los aliados, más 5000 y pico, si es que nosotros matamos al drone. También les voy a mostrar, lo podemos ver ahí en pantalla, cuánto nos dan, si nosotros no matamos al drone y nada más estamos inmóviles. Para reiniciar la partida, obviamente tendremos que ser el anfitrión. Así que el que se dedique a mochilearnos, el que esté mate y mate al drone y reiniciando la partida, va a tener que ser el anfitrión. Así que estaríamos ganando alrededor de 4260 puntos de experiencia sin hacer nada, mientras nuestro amigo hace este método. Nosotros no tenemos que movernos para nada, nada más estar ahí en el lobby con él, en la partida con él. Y él se va a dedicar a realizar este método y estar reiniciando la partida de escape. De la otra manera, pues ganaríamos más si nosotros nos cargamos al drone. Yo les recomiendo que lo hagan ya. No tengo idea si esto de la bonificación de 300% de puntos de experiencia sea permanente o si sea un error y lo vayan a quitar. El impulso creo que va a durar el fin de semana, creo que hasta el lunes. Así que aprovechenlo y háganlo porque, como les digo, no sé si lo vayan a quitar o lo vayan a disminuir. Si escuchan algunos golpes o algún taladro, no se preocupen, es que están remodelando mi casa. Les pido por favor una disculpa también porque por esos ruidos no me han dejado grabar muchos videos. Pues ya está, yo me despido. Ojalá que aprovechen este método y esos 300% de bonificación a la experiencia. Recuerda que si este contenido te gustó, deja tu like. Suscríbete si no lo estás. Activa la campanita, compártelo con tus amigos. Yo soy Agus Estreña y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.